Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un baño no es un siglo y yo volveré Porque difícil es vivir sin tu amor Ah, vuelve vida mía, la fuerza de mi vida Con tu amor volverás, volverás ¿Cómo estaremos juntos? Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Pronto estaremos juntos Recuerda Que un año no es un siglo Y que pronto Pronto volveré Pazol, DJ Remix